¿Cómo estás? ¿Vas a llegar a todo el partido? Bueno, por el momento sí, me encuentro mucho mejor y en principio podré estar. A ver, dependeremos de mañana cómo me siga sintiendo, pero en un principio sí. Sí, creo que tanto para nosotros como para ellos. Es el partido más importante que tenemos ahora. Es el último, el que dice quién se va a segunda, así que va a ser una final y esperemos ganarla. La verdad que llegamos con muchas ganas y con mucha ilusión de que este partido sea lo que todos esperamos. Sí, pero bueno, no podemos depender de eso porque se jugará a la misma hora. Ya estaremos metidos en nuestro partido, así que tenemos que hacer lo nuestro y que en los demás campos pase lo que tenga que pasar. ¿Cómo explicas lo que le ha pasado al equipo? ¿Están 12.000 jornadas a presunto de una salvación y llegar a la última en esta situación? La verdad que no es difícil de explicar y sinceramente ahora no es momento de ponerse a buscar la explicación. Creo que ahora lo que hay que hacer es ganar este partido y seguramente se olvide todo lo que pasó en estas últimas jornadas. Pero en el sitio hay que dar mucha rabia. Tú como jugador de la plantilla del año pasado, que cumpliste con tantos y tantos problemas, ¿te quedas mucha rabia estar en esta situación después de tanto...? Sí, pero bueno, también hubo problemas. Esto es el rayo y siempre hay problemas, entonces estamos acostumbrados a eso. Lo que nos pasó dentro del campo, como dije recién, explicaciones difíciles de encontrarle, veníamos muy bien, una racha negativa y creo que hay que dejarlo en eso, una racha mala que el domingo tenemos la oportunidad de cortarla y de cerrar el año de la mejor manera. ¿Que el Granada venga con muchas bajas, por sanción, algunos lesionados, ¿os beneficios vosotros o en eso son vosotros? Yo creo que es una final y no depende de cómo llegue cada uno. Es cierto que son jugadores importantes y que para ellos no debe ser bueno, pero nosotros debemos pensar en lo nuestro, que vamos a tratar de estar todos disponibles y creo que eso va a ser bueno para el equipo. La verdad que son un equipo que juegan muy bien, que están muy juntos y un arma que tienen, que es muy buena, es la contra. Entonces tenemos que estar atentos a eso y tratar de, con nuestro juego, nuestra manera de jugar, tapar todas las virtudes de ellos. Un factor importante del partido pueden ser los nervios. ¿Que no salgáis por las ganas desde el principio de que hay que marcar, hay que marcar, sino que dejéis pasar el partido y que vaya viniendo como un partido normal? Un partido normal creo que no va a ser difícil que cada uno piense que sea un partido normal. Creo que todos vamos a estar con un poco de ansiedad y tanto ellos como nosotros vamos a salir a ganar. No podemos hacer otra cosa, tenemos que salir a ganar y ellos creo que harán lo mismo. Así que tenemos que tratar de cometer los menos errores posibles y creo que ahí está la base de ganar el partido. ¿Crees que se andrán a ganar teniendo en cuenta que ellos les van a dar el empate que tiene el 9-20 en su guarda del equipo? Yo creo que sí, porque si salen a empatar le podés meter un gol en cualquier momento y se van a ver en segundo. Entonces creo que la solución para los dos equipos es ganar y olvidarse de todo. Entonces yo creo que también tienen que salir a ganar. Pero bueno, tampoco quiero pensar en lo que piensen ellos, sino en lo nuestro, que lo que nos vale es el triunfo. Me gustaría que le mandaras un mensaje a la afición. La verdad tiene un absoluto, han preparado un montón de iniciativas para apoyaros, van a ser jugadores número 12 y 16. Primero, gracias, como siempre, que en estos dos años que llevo siempre fueron un apoyo increíble para nosotros y lo segundo es que nosotros vamos a hacer lo imposible dentro del campo para ganar este partido y para que el Rayo se quede en primera. ¿Es que el tema de los maletines y los amañeros partidos puede llegar a la última jornada de luna? Se habla mucho y sinceramente no sé cómo va el tema. Nunca estuve metido en algo de eso. Quiero creer que no existe, que son todas cosas que se hablan y tenemos que dejar ese tema un poco de lado porque creo que no beneficia al fútbol. Gracias. 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 Gracias.